La linda, preciosa alabanza Gracias, Dios La bella La equis de la Y una bella ciudad Allí te diré A donde se queda La fe de vida Allí te diré Adiós Que ahora Morirá Allí Que ahora Que ahora Quiero ir Quiero ir Quiero ir Quiero ir Conmigo Gracias, Dios Dígalo Dígalo conmigo Quiero ir 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 Gracias.